Bienvenidos, bienvenidas, sí, a esta nueva edición de los Encuentros Euskadi, donde el comercio local, como saben todos ustedes, va a ser el protagonista de todas las intervenciones y de un debate en el que no queremos obviar los retos, las oportunidades y los riesgos, incluso el papel del consumidor, sí, porque creemos que tiene un gran valor como cliente en todas las tomas de las decisiones. Encuentros Euskadi Encuentros Euskadi Hoy, en el siglo XXI, el tamaño no es lo que importa. Lo que importa es la actitud ante el cambio, tu agilidad ante el cambio, tu velocidad para abrazar el cambio y, sobre todo, cómo entiendes el componente humano dentro de tu fórmula de negocio. Los negocios son personas, las empresas son personas, las marcas son personas y los clientes son personas. Y para entender y construir el futuro, más que de tecnología, tenemos que entender de personas. ¡Gracias!